El terrorista lo atrapó para dejar escapar terror Me llamo Chris, mi vida no es más que una misión Me han enviado al corazón africano para tapar al cabrón No puedes esconderte de mí, desde la PSA para por ti No, no dejaré que dejes al virus correr Amos de familias nos podrán despedir Fíjate, eres mi puto de mira, vas a sacarte las balas de una pistola guarida Te invito a correr, no escaparás de mis armas Mi deseo al mar, tampoco me grupo al pata Y con tantos como yo, se estropeará Producen cada paso que vayas a dar, no tendrás salvación Dicen que hay un virus extendido por esta ciudad La fe que la gente muere, resucita su maldad Solo su maldad, instinto animal Una realidad que con el mundo acabará Residentes de terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no Un contrincante, un negro por acción Residentes de terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no Un contrincante, un negro por acción El mundo estará cubierto de sangre, mis infectados Levantaros, hacerme grande, estaréis agapados A la mierda, a ser humano, a la mierda Todo aquel que no coma de mi mano Ya no seré más el malo Jamás Seré la voz, guía de este nuevo futuro Adiós al pasado Al verbo es que el yo contigo a esas criaturas Ni te hace bien Si no quieres ser devorado El pasado Ahora si estás torturado Estoy cansado Jamás de uno he traicionado Me gusta con tu piel Va subiendo el nivel Empiezas a perder La habilidad de querer Y razón Ya no más Gridas Tu cuerpo será mi juguete en esta partida Adiós vida Tu pela Un nuevo mundo se acerca Es tu final El mismo infierno llama a tu puerta Dicen que hay un virus extendido por esta ciudad Que hace que la gente muere Su vida es humanidad Solo su maldad Un instinto animal Una realidad que con el mundo acabará Residentes de terror Mudren tu carne Y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no Un contrincante, un negro por acción Residentes de terror Mudren tu carne Y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no No te encante, un negro por acción Al principio se pensaba que era gente loca Pensa de una enfermedad fácil de controlar Carácter agresivo espuma por la boca Caníbalo es mi perdida Toda la mentalidad Me llamo Leon Soy agente especial del gobierno Solo intento llenar mi vacío Ya no confío Yo solo me guío por instintos Visto la muerte tan de cerca que ya soy distinto Soy especialista Un experto con armas Después de Raccoon City Todo supecida el arma Me vino grande Yo era un policía novato Chico inocente de los que nunca Ya roto en plato No ha sido culpa De una maldita corporación Que experimenta con el genoma La mutación Llevo mucho camino buscando la razón Acabar con todas las amenazas Resisten que hay un virus extendido por esta ciudad Que hace que la gente muere y refugie su maldad Solo su maldad De instinto animal Una realidad que con el mundo acabará Residentes de terror Podrán tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no Un contrincante, un negro, el corazón Residentes de terror Podrán tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no Un contrincante, un negro, el corazón